¡Chino! ¡Chino! ¡A ti no te da dolor! ¡A ti! ¡A ti no te da dolor, mi vida! Debería así como vivo Solito y sin ningún cariño Cambiendo de amor A ti no te da dolor ¡A ti! A ti no te da dolor y tira, si eres lo que más me tira Desde mi alma resentida, me robaste el corazón ¿Qué tal que me dé un dolor profundo, profundo? ¿Qué tal que me muera yo solito, solito? Y tú tan lejos de mí, sin saber cómo morir, sin saber dónde estoy yo Y tú tan lejos de mí, sin saber cómo morir, sin saber dónde estoy yo ¡Mendimiento! Ay ya, me borra Yo me pregunto por qué, por qué En tu yugo me da el noble, con tan buenos sentimientos Con un corazón contento, tenga que vivir así Si Dios me quiso probar, a mí Está muy equivocado, y sepa que mi viejito Aunque se encuentre solito, tiene ganas de vivir Dios mío, no me vaya ya, mentira, mentira Tú sabes que yo he confiado en ti, en ti Baja y decime, mentira, que ella es la única en la vida Que puede hacerme feliz Baja y decime, mentira, que ella es la única en la vida Que puede hacerme feliz Gracias Ya la grabamos ayer, ¿verdad? Ya la grabamos Baja y decime, mentira, que ella es la única en la vida Después que me ilusiona, me dice Que lo nuestro no puede seguir Después que me ilusiona, me dice Que lo nuestro no puede seguir Ay, dime, negra, ahora que te hice Pa' ver si lo puedo corregir Si lo puedo corregir Dime, negra, que fue lo que hice Y al comienzo todo estaba bien Era, negra, pa' allá y pa' acá Y al comienzo todo estaba bien Era, negra, pa' allá y pa' acá Y hoy como ha cambiado esa mujer Ve una bola y dice que cuadrada Ahí ve una bola y dice que cuadrada Y hoy como ha cambiado esa mujer Música Música Oye, el suelo Música 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 Te quiero pero ya yo me voy Me está aquí en la despejo a caer Música Ay, de rodillas no está donde estoy Que te vaya, bonito mujer Música Ay, que te vaya, bonito mujer De rodillas no está donde estoy Música Música Después que me ilusiona me dice Que lo nuestro no puede seguir Música Ay, después que me ilusiona me dice Que lo nuestro no puede seguir Música Música Ay, dime negra Ahora que te hice Pa' decir lo puedo corregir Música Música Ay, pa' decir lo puedo corregir Dime negra Que fue lo que hice Música Música Ay, de rodillas no está donde estoy Que te vaya, bonito mujer Música Música Ay, de rodillas no está donde estoy Música 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 Inevitablemente tú Estás en mi vida Estás en mis sueños Y no te das cuenta Inevitablemente tú Te sigues sonriendo Desprecia mi tía Y me quita mi alma Y yo como un loquito enamorado Esperando que pase Solo para en odiarte Y nunca dices nada Música Y tú Y tú sabes muy bien que yo te amo Y no para quererte Que me muero por verte Y no sé si me amas No eres fácil de querer Y difícil de olvidar Aunque sea dime mujer Si algún día me vas a amar Aunque sea dime mujer Si algún día me vas a amar Y que te suena la madera de gallos Que me tiene, que me tiene Y yo todavía sigo esperanzado Que me quiere, que me quiere Y que te suena la madera de gallos Que me tiene, que me tiene Me voy aburriendo estar esperando Condolete, condolete ¡Adiós! 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 ¡Vale, bonillo! ¡Uep! Aquí uno no se puede dejar con mi puro porque uno se lo ve ¡Oh! ¡Ya se va a agarrar! ¡Que se lo ve pa' forzarse el carro tuyo! ¡Adiós! ¡Adiós! Y definitivamente tú eres mi capricho lo que no consigo ¿Y por qué es tan difícil? ¿Por qué no quieres agarrar? Pues que eres cobarde pero cuando pases entonces no me mire yo quiero que te sinceres conmigo ¿O solo quieres verme acabando mi suerte y me quedes sin nada? ¿Por qué? Si no te gusto por favor te pido no te por mi camino ya no juegues conmigo demuestra que me amas ¿Y tienes novio? Si tienes novio no lo sé ¡Oh! ¡Será la razón! La que te aleja mujer de mi pobre corazón La que te aleja mujer la mamá te bebe de gallo y que me tiene que me tiene y yo todavía sigo esperanzado ¿Qué te aleja mujer? ¿Qué me quiere? ¿Qué me quiere? ¿Y qué te suena mamá? ¿Será la de gallo? ¿Qué me tiene? ¿Qué me tiene? ¿Qué me tiene? Me voy a aburrir de estar esperando ¡Cocolete! ¡Cocolete! Ahí estaba Isabel Martín en el acerrío Allí la encontré solita y la enamoré ¡Correcto! ¡Un punto más! Estaba Isabel Martín en el acerrío Allí la encontré solita y la enamoré Me dijo papito lindo tú eres el niño La piedad, las esperanzas anda y volve Me dijo papito lindo tú eres el niño La piedad, las esperanzas anda y volve Y si te preguntan por la rutina diré que esas son cosas de chicheguerra Y si te preguntan por la rutina diré que esas son cosas de chicheguerra ¡El de Recheverry! ¡Abre señores! ¡Biii! ¡Oye lo escuché! ¡Suscríbete! 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 El de Recheverry Y yo que le estoy oyendo no vivo nada Nomás que me estoy llenando de requisitos Y a las 14 ventanas los voy a mandar Nomás que me estoy llenando de requisitos Y a las 14 ventanas los voy a mandar Y si te preguntan cuál es la rutina Dile que esas son cosas de chiche guerra Y si te preguntan cuál es la rutina Dile que esas son cosas de chiche guerra Hey que mujer tan orgullosa es María A ella no hay otra mujer que la iguale Hey mujer tan orgullosa es María A ella no hay otra mujer que la iguale Aunque ella es bonita y sabe Hay mañana y todos los días Ay porque tú sabes que la muerte es la que acaba con la vida Ay porque tú sabes que la muerte es la que acaba con la vida Baila Tomás, baila, baila, baila Tomás Qué sabor Tomás, baila, baila Baila, baila, baila Oiga Gaspar Ojeda Oiga Gasparo, el serrano en Campo de la Cruz El mejor alcalde de la costa mundial Baila, 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 baila Pruye Baila, baila ¡Ey! Ahora vaya como ella siendo linda, por eso vive despreciando mi suerte ¡Ey! Ahora vaya como ella siendo linda, por eso vive despreciando mi suerte No sabiendo que la muerte es la que acaba con la vida Pásate María querida, para que el baño recuerde Porque tú sabes que la muerte es la que acaba con la vida No sabiendo que la muerte es la que acaba con la vida ¡Jumpa! ¡Ey! ¡Un trago ahí rápido! ¡Uuuh! ¡Ya lo queremos mucho! ¡Gracias! ¡Poncho y Emiliano! ¡Gracias a Maxi Lozano! ¡Guaya Corteza! Si estamos recordando estos tiempos, alegren los comienzos del cacique de la junta, Diomedes Díaz ¡Ahora quiero ir 온os! ¡Gracias! ¡Ven! 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 ¡Vename! Dice la vieja Gabriela, si eso lo pudiera yo Dice la vieja Gabriela, si eso lo pudiera yo Y desde lejos que lo viera yo matar a Guamullón Y desde lejos que lo viera yo matar a Guamullón Dice la vieja Gabriela, si mis ojos fueran lanzas Dice la vieja Gabriela, si mis ojos fueran lanzas Y no perdiera la esperanza de que Guamullón muriera No perdiera la esperanza de que Guamullón muriera Dice la vieja Gabriela, si eso lo pudiera yo Dice la vieja Gabriela, si eso lo pudiera yo Dice la vieja Gabriela, si eso lo pudiera yo matar a Guamullón Dice la vieja Gabriela, si eso lo pudiera yo matar a Guamullón Dice la vieja Gabriela, si eso lo pudiera yo matar a Guamullón Allí, viene ¡Guamullón! ¡Quiría! ¡Quiría! ¡Pipo Castilla! ¡Gracias! Y si en la niega cambiales y eso lo pudiera yo Dicen la mierda, que la miel es cierto, lo pusiera yo Te déle lo que tú le dieras yo, que fue una caramba, muy Te déle lo que... ¡Jajajaj! ¡Ole! 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 El abrazo de Diomedes y el debe López Fuerte Diomedes Díaz y Alberto el debe López Fueron del baile ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, los chibales! ¡Ole, líder! ¡Ole, dicer! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Diomedes! ¡Ay, mi vayen! ¡Uh! Andan diciendo, andan diciendo a las mujeres Que los hombres somos malos Andan diciendo, andan diciendo a las mujeres Que los hombres somos malos Pero ellas viven deseando Que los hombres se las lleven Pero ellas viven deseando Que los hombres se las lleven Y en mi casa, y en mi casa tengo un libro Hay con más de mil deberes Y en mi casa, y en mi casa tengo un libro Hay con más de mil deberes Y ni con él he podido Entender a las mujeres Y ni con él he podido Entender a las mujeres Mujeres no sufran tanto No sufran tanto, mujeres Ay, que los hombres no podemos Vivir la vida sin usted Que los hombres no podemos Vivir la vida sin usted ¡Ale! 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 Música Hay la mujer, la mujer que a mí me mira y me dice yo te quiero Música Hay la mujer, la mujer que a mí me mira y me dice yo te quiero Pongo la mano en la Biblia y le juro amor sincero Pongo la mano en la Biblia y le juro amor sincero A todita y a todita las mujeres yo les digo que las quiero Vamos mujer Y a todita y a todita las mujeres yo les digo que las quiero No sé por qué no me quieren si por ellas yo me muero No sé por qué no me quieren si por ellas yo me muero Y por eso es que los hombres ahí vivimos para bien Todo el tiempo festeja el amor de la mujer Todo el tiempo festeja el amor de la mujer ¡Echale tu tu! ¡Echale tu tu! ¡Espera, viejo, amate! No me lo voy a dejar caer y el verso que más me gusta a mí es gente hay este son, este son paranderitos por su música y sus letras hay este son, este son paranderitos por su música y sus letras parece de Bolañito y es del canto de Fonseca parece de Bolañito y es del canto de Fonseca hay dos hombres de mujeres, no sufran tanto mujeres mujeres no sufran tanto, no sufran tanto mujeres que los hombres no podemos vivir la vida sin usted y que los hombres no podemos vivir la vida sin usted y que los hombres no podemos vivir la vida sin usted Ay, 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 oye, jame, jame Uy, uy Ay, buscando un consuelo, buscando paz y tranquilidad El viejo Miguel de Perlote fue muy decepcionado Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad Tiene su destino y tiene su mar para el provinciano Me queda el recuerdo, peregrina y de una amistad Que dejó en la tierra, querida de su paisano Me queda el recuerdo, peregrina y de una amistad Que dejó en la tierra, querida de su paisano Oye, lástima Oye, siguen Aficionado y a patrón Los hijos de Candide Aficionado y a patrón Aficionado y a patrón Ay, a mi pueblo no lo llevo a cambiar ni por un imperio Yo vivo mejor llevando siempre vida tranquila Parece que Dios comandó a patrón Parece que Dios comandó a dos puntos de su misterio Señalando bienes por el camino de la partida Dime dónde fue la vieja pa' cementerio Y no se boste, solito pa' barranquilla Dime dónde fue la vieja pa' cementerio Y no se boste, solito pa' barranquilla Dime dónde fue la vieja pa' barranquilla Que gente fue el centro de su Y no se boste, solito pa' barranquilla Y no se boste que Dios comandó nuevamente Oye Manchi, oye Manchi Oye Andri Salas, José Javier Cortes Y la mujer de Consuleta Amigos ¡Echale, piñalito! ¡Echale! ¡Ay! Se acabó el dinero, se acabó todo su burrufero Desecho seguro como el alero de la pago Me le echó mi pata porque dejó de empezar de nuevo Para las tres veces que arreglar mejor su aroma Todavía le queda amigo soy en el pueblo Mientras el colatero pregunta por su persona Todavía le queda amigo soy en el pueblo Mientras el colatero pregunta por su persona LOOPS LOPS COMPONENCER 过 ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!